El día en que te marchaste, tú me dejaste solo llorando Abandonado solo sin querer, fue la causa de un desengaño El día en que te marchaste, tú me dejaste solo llorando Abandonado solo sin querer, fue la causa de un desengaño Si una paz y uno se olvida, nunca se olvide el amor Abandonado solo sin querer, porque fuiste mala mujer Si una paz y uno se olvida, nunca se olvide el amor Abandonado solo sin querer, porque fuiste mala mujer ¡Digo mame! El día en que te marchaste, tú me dejaste solo llorando Abandonado solo sin querer, fue la causa de un desengaño El día en que te marchaste, tú me dejaste solo llorando Abandonado solo sin querer, fue la causa de un desengaño Si una paz y uno se olvida, nunca se olvide el amor Abandonado solo sin querer, porque fuiste mala mujer Si una paz y uno se olvida, nunca se olvide el amor Abandonado solo sin querer, porque fuiste mala mujer Abandonado solo sin querer, porque fuiste mala mujer Dime, dame tu besito, no ves como sufro Dime, oye cosa buena, tú eres mi reina Dime, oye fracadita Dime, no seas tan malita Dime, no ves como sufro Dime, mi amor te lo grita Dime, dame tu besito Dime, no ves como sufro Dime, oye cosa buena Dime, tú eres mi reina Dime, oye fracadita Dime, no seas tan malita Dime, no ves como sufro Dime, mi amor te lo grita Dime, no ves como sufro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.